Tiene la palabra la diputada Flavia Morales, recordando que en 20 minutos aproximadamente se va a votar. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que hablo por el bloque del Frente Renovador, de la Concordia, el bloque misionero. Históricamente este país, siempre que necesitó ayuda, fue la clase media, la clase obrera, la que estuvo en cada oportunidad para ofrecer la asistencia a la patria. Pero este esfuerzo a lo largo de la historia siempre lo realizaron los mismos, los trabajadores, los jubilados. Es cierto que en los últimos años fue una de las clases más castigadas de la historia argentina. Si se está llamando a sesiones en los fines de extraordinaria, creo que es porque es un tema importante a tratar y porque merece la atención de todos nosotros. Hoy el esfuerzo debe ser colectivo y mancomunado. Por toda la amalgama colectiva que integra la Argentina, se debe realizar un esfuerzo único y en conjunto. Con ellos deben ser eliminados los sistemas de privilegios para jueces y funcionarios del exterior, quienes gozan de un régimen y sistema jubilatorio, el cual es extremadamente disímil al resto de la población. Las jubilaciones de estas personas no coinciden ni hay una gran disparidad con las mínimas. Hoy los que poseen un sistema de privilegios no se verán perjudicados, pues su sistema pasaría directamente al régimen general, el mismo sistema por el que se jubilan los ministros del gobierno y del poder legislativo, lo que haría justo al sistema jubilatorio. Lo que torna injusto a este sistema de privilegios es que estos jubilados no hacen ningún aporte al sistema y ahora con las modificaciones que se van a hacer, sería un aporte solidario a lo que la República necesita. Debemos demostrarle al pueblo de la Nación Argentina, como decía la diputada propinante, con hechos, con acciones, que todos estamos contribuyendo a la situación de emergencia y no solamente los mismos de siempre. Todos, absolutamente todos, estamos comprometidos con la República y este sacrificio nos parece totalmente justo y convierte, para seguir manteniendo este régimen, nos parece que es una igualdad tributaria y que es algo justo, lo habla del artículo 16 de la Constitución Nacional. Así concebido, este nefasto sistema resultaría violatorio de la igualdad ante la ley, pues no existe la protección de este interés público que ampara a los fueros especiales de determinados sistemas. Sabemos que aún faltan, como decía el diputado propinante, hablando de los empleados judiciales, pero creemos que es un paso enorme y que hoy la patria necesita del esfuerzo y del aporte de todos, incluyendo el Poder Judicial. Muchísimas gracias. 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 Gracias.